Chicos, vamos a ver entre otras noticias el nuevo lesionado en el FC Barcelona y una noticia sobre el futuro de Leo Messi que te va a sorprender. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos a ver, como siempre, varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Sin más dilación chicos, vamos a analizar la primera noticia y vamos a hablar de uno de los jugadores que más ha sonado como futurible para el Barcelona en los últimos meses de Lautaro Martínez. Y es que se ha liado ni más ni menos que con Jorge Méndez para salir del Inter de Milán. A pesar de los esfuerzos del Inter por retener a Lautaro Martínez, le ofrecen, recordamos, extender su vínculo más allá de junio de 2023. Parece más que claro que el futuro del delantero argentino está lejos del Giuseppe Meazza. Desde el verano pasado, todos los rumores apuntaban que el 10-Nero Achurro sería azulgrana para esta campaña. Pero la grave situación económica que atraviesa el Barcelona y las altas pretensiones de la escuadra italiana, que pide cerca de 100 millones de euros, impidieron que se efectuara el fichaje. La temporada comenzó y Lautaro volvió a rendir en la punta del ataque al lado de Lukaku, bajo las órdenes de Conte. Sin embargo, los planes del ex de Racing Club siguen siendo los mismos. Si no es ahora en invierno, poco probable será el próximo verano. Pero Lautaro no será jugador del Inter para el curso 21-22. Y su último movimiento así lo demuestra. Según informa Marca, en el día de hoy, Lautaro Martínez ha contactado con el reconocido representante de jugadores, Jorge Méndez, para que le ayude a buscar una salida de Milán y encontrar un nuevo equipo, el argentino no dejará sus actuales agentes, que son Rolando Zárate y Beto Yaqué, pero se pone en manos de uno de los mejores del mundo para desenquistar su situación. El luso, que representa a Cristiano Ronaldo, entre otras superestrellas, tiene muchos contactos en multitud de clubes europeos y es un gran negociador, de modo que se antoja más que beneficiosa su participación para que el bueno de Lautaro encuentre su lugar en el futuro. Aunque su valor de mercado se haya visto reducido de 80 millones de euros vía Transfermark, debido a su pobre arranque de campeonato, sus guarismos en la élite empiezan a parecerse a los de un delantero top. 6 goles y 3 asistencias en 14 partidos para un futbolista de apenas 23 años. El Barça es el principal favorito para hacerse con sus servicios, viendo los guiños que el futbolista ha ido dejando a lo largo de todo este tiempo. La situación económica marcará el devenir del traspaso, pero si no se pudiera atar, seguro que Méndez le ayuda correctamente en encontrar un buen equipo donde seguir creciendo futbolísticamente y donde alcance los más de 6 millones limpios que quiere cobrar y de los cuales el agente seguro que se llevará una buena tajada. Por tanto, sigue sonando Lautaro para salir del Inter. Vamos ahora a hablar, chicos, de Antoine Griezmann. Y es que recupera la confianza en el Barcelona. Y es que el Barça ha pasado por encima de Osasuna en el Camp Nou, retornando a la senda de la victoria en nuestra liga. Una de las notas positivas de la contienda para los culés ha sido la actuación de Griezmann, quien ha materializado una diana de muy bella factura y le ha servido el cuero en bandeja a Filipe Coutinho en el tanto del brasileño. Por tanto, el viejo conocido de la Real Sociedad o Atlético de Madrid ha manifestado su satisfacción por su papel bajo la tutela de Ronald Koeman. Comentó, era muy importante esta victoria porque los de arriba ganan y no podíamos fallar más. Queremos ser campeones y sabemos que el camino será difícil, pero hemos demostrado que queremos hacerlo y que hay equipo para conseguirlo. No sabíamos lo que tenía preparado Messi para homenajear a Maradona. Ha sido una bonita sorpresa. Por tanto, chicos, esto es lo que ha reconocido en unas palabras recogidas por el diario ASS. Vamos de más dilación, chicos. A ver, la mala noticia del día para el Barcelona y es la lesión de Climent Lenglet. Y es que el Barça sigue con su imparable gafe con las lesiones, especialmente en la parcela defensiva. En el minuto 66 del partido de liga que el equipo de Ronald Koeman jugaba en el Camp Nou contra los Asuna, Climent Lenglet se ha torcido el tobillo en una desafortunada jugada tras un salto y no ha podido continuar, dejando su puesto a Carles Aleñá. La jugada se inició con un salto en la que Climent Lenglet peleó un balón por alto, pero el problema no llegó en la caída. El defensa francesa arrastró el pie derecho al alargarse la disputa y se lo acabó torciendo, quedando tendido en el terreno de juego con evidentes gestos de dolor y abandonando el césped por su propio pie, aunque no sin ser ayudado por los servicios médicos. En las próximas horas el FC Barcelona informará acerca del estado físico del Lenglet, pero al ver la jugada no parece que se pueda ser demasiado optimista. El tobillo del Internacional Galo quedó doblado y sus gestos de dolor indican que la lesión que sufre podría ser importante, ya que ni siquiera se quedó a ver el final del partido, sino que se retiró a los vestuarios con urgencia para que le pudiesen explorar el tobillo. La lesión del Lenglet hace que el agujero que tiene el Barcelona en el eje central de su defensa siga agravándose, ya que el francés era el último central sano que quedaba en la primera plantilla. Gerard Piqué, Ronald Araujo y Samuel Umtiti siguen en el dique seco, por lo que la lesión de tobillo del Internacional francés hace que Koeman se haya quedado sin defensas centrales del primer equipo a su disposición. A la espera de saber el alcance exacto de la lesión del Lenglet, el técnico holandés no tendrá demasiadas opciones en los siguientes partidos. Oscar Mingueza, que está teniendo un buen desempeño desde su ascenso al primer equipo, y Frenkie de Jong, al que Ronald Koeman le tiene confianza para que juegue como central, son las alternativas más solventes de cara a los próximos compromisos. Hay que recordar también que Ronald Araujo está muy cerca de obtener el alta médica después de la lesión muscular que se produjo en el partido de Champions contra la Juventus. Umtiti en medio de un lógico escepticismo médico alrededor de sus problemas físicos, también podría estar listo para jugar en un periodo de unas dos semanas. Pero mientras tanto chicos, increíble, ni un central sano en la primera plantilla del Barcelona. Vamos ya para acabar chicos. Hablar del futuro de Leo Messi. Y es que la celebración de Leo Messi ha recorrido todo el mundo y ha llegado por supuesto al corazón de Newells. El presidente del club argentino ha pasado por el programa Carrusel Deportivo para comentar lo que hizo Leo para Diego Maradona. Recordemos la celebración del gol de Messi hoy en el Camp Nou, dedicándoselo a Diego Maradona con la camiseta de Newells. Y comentó el presidente de dicho club argentino lo siguiente. Estoy muy contento de la actitud de Messi. Para nosotros es un ídolo máximo. Es una persona excelente que ama a Newells. Ojalá algún día, no importa la edad, cuando él lo decida, lo podamos tener acá. Aquí lo amamos igual que a Maradona. Comentó. No hay duda de que toda la afición y Eduardo Bermúdez sueñan con ver a Messi con los colores que se ha puesto este domingo debajo de la camiseta azulgrana. Comentó. Es una gran emoción ser presidente de este club. Tenemos adoración por Messi. Y no tenía ninguna duda que por el amor que le tiene a Newells iba a tener una actitud similar. Aunque no esperaba esto. Ha sido tremendo. El mandatario de Newells tampoco quiso mojarse tanto y aseguró que haga lo que haga. Messi siempre será ídolo. Y comentó. Me parece imprudente ponerme a dar una opinión cuando él está en otro club. Venga o no venga, lo amamos. Es una persona muy querida en toda la ciudad de Rosario. Ojalá que ocurra por tanto, chicos. Este es el deseo del presidente de Newells. Ojalá algún día tengamos a Messi y lo amamos como a Maradona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Pensáis que Messi pueda acabar jugando en Newells? ¿O pensáis que no? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo. A suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!